¡Suscríbete al canal! Yesarela Zamudio, el encanto del folclor, de la inspiración del marqueño de oro, Rolindo Fabián, Camarena, llega esta linda melodía, ¡Jurria! 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 ¡Jajay! Hace mucho tiempo ya me estás pidiendo que te dé el divorcio, si me casé contigo es porque te quise con todita mi alma. Hace mucho tiempo ya me estás pidiendo que te dé el divorcio, si me casé contigo es porque te quise con todita mi alma. Ahora mismo te lo firmo, el divorcio que anhelas, solamente yo te pido no me olvides de mi amor y cariño. Ahora mismo te lo firmo, el divorcio que anhelas, solamente yo te pido no te olvides de mi amor y cariño. ¡Jurria! 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 Recuerdame con cariño, pensando que tú me amabaste, todo mi cariño y amor, solamente te pido no me olvides, recuérdame con cariño. Así es la vida, tu visita, Rosales, López, sin llorar, sin llorar. ¡Oh, no!